¿Qué es el tema de la legislatura? ¿Tú crees que el gobierno del estado haya intervenido en esta salida de los diputados? ¿Y quién la estaría realizando? ¿El gobernador directamente, Mario Riestra o a través de quién? No, el actor que siempre ha venido realizando esto es Eukid. Eukid Castañón es quien siempre realiza este tipo de acciones. Es el encargado de operar este tipo de acciones, este tipo de movimientos al interior del PRI y de otros partidos políticos y de otros grupos sociales. ¿Y Eukid cómo lo habría hecho o cómo podrías tú sustentar esto? Eukid fue el responsable. Pues porque desde el inicio de este sexenio y desde mucho antes siempre ha sido uno de los actores que ha venido realizando desestabilización al interior de instituciones como el PRI, como otros partidos y como otros municipios. ¿Y a cambio de qué lo habría hecho? Pues la conservación del poder, conservar el poder y ir haciendo que haya un status quo y un equilibrio entre el gobierno del estado, que logren las iniciativas que ellos quieren. ¿Cómo podrías decir que Eukid, ya alguno de los diputados se lo ha externado, se ha salido en alguna de las pláticas? No, bueno, en su momento esas acciones se llevaron a cabo en algún momento y han sido parte de su modus operandi. Gracias por ver el video.